A diferencia de Hugo Chávez, el fallecido expresidente de Venezuela, que a menudo logró resolver tensiones sociales o hacer alianzas inesperadas en momentos clave, Nicolás Maduro cae fácilmente en las provocaciones, consideró un artículo de la cadena de noticias Al Yacira. Fechado en Venezuela el pasado mes de mayo, bajo el título Maduro no es Chávez, el investigador Santiago Zavala consideró en el artículo que el autoritarismo del actual mandatario venezolano está destruyendo la desafiante democracia participativa que creó su predecesor. Este autoritarismo es más que una respuesta a la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y las sanciones económicas de Estados Unidos, lo que provocó las dificultades y la hiperinflación. Es también resultado del temperamento de Maduro, apuntó. Hoy, Venezuela es un país polarizado al borde de la guerra civil, acotó el articulista para señalar que una solución negociada es necesaria entre la oposición y Maduro. En dos meses de protestas contra el régimen que encabeza el presidente Maduro, han muerto a manos de agentes estatales o paraestatales 71 personas, la mayoría estudiantes insatisfechos con el estado actual de las cosas. Notimex.